A ustedes por su invitación. Bueno, Patricia, gracias Jorge. Patricia, ya lo decía Jorge, jefa de Relaciones Policiales de la provincia de San Juan. ¿Cómo es esto de trabajar, de estar inserta, de estar vinculada en un medio, en un ambiente que tradicionalmente ha sido casi exclusivo terreno de los hombres? Y en realidad todo es una cuestión hereditaria, así como hay familias de diferentes ciencias y diferentes profesionales, soy hija de un policía. Somos muchísimos los funcionarios policiales, que no es un mandato, pero en realidad que sí vemos cómo es el trabajo y no nos resulta indiferente al momento de seguir una carrera. En mi caso ingresé a la institución hace ya 28 años, tenía 17 años yo, en la escuela, en la vieja escuela de cadetes. A los 19 años egresé, a los 20 años que ya me encontraba trabajando, incursioné en otra ciencia, que es la de historia, y egresé a los 25 años como profesora de enseñanza media y superior en historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan. Así es que he tratado de ir llevando, de una manera u otra, de manera paralela, estos dos espacios que ampliamente me comprometen y en los que soy ampliamente feliz. Y en ese, al momento de poner en la balanza las dos cosas, el rol de policía, el rol de docente, ¿hay alguno que pesa más que el otro o no? Yo soy azul. Ya tengo azul la sangre. Uno lleva bordado en la piel este sentimiento que además es una vocación de servicio. Hay un sentido de pertenencia a la institución que lógicamente no se termina en cuatro años y medio más, que es cuando ya llega mi momento de retiro, porque nos jubilamos relativamente jóvenes en la institución policial, y que seguirá con la docencia, la que también es una pasión. Claro, digo porque usted ya estaba incluida en la policía y empezó la carrera docente. Es decir que hay vocación también y es algo elegido por usted. Sí. Las dos espacios fueron elegidos. No hubo en ningún momento una cosa que tenía que hacer por la otra o demás. Sentí la necesidad de seguir estudiando, de seguir capacitándome en otro espacio que lógicamente desde el espacio policial no llenaba el ámbito histórico. Siempre fui una apasionada de la lectura y siempre me encantó lo que tuviera que ver con las culturas orientales. Así que por ahí empezó el camino en aquella época en los libros. En realidad va muy incentivado el leer todo el tiempo, que es algo, es un hábito creado en casa y a corta edad. ¿Cree que si no hubiese sido hija de un policía, igual hubiese tenido la misma inclinación, la misma pasión? ¿O fue porque de algún modo, como lo vivió, lo sintió, lo palpó día a día, le fue atrayendo más? Y ha habido un porcentaje importantísimo en la decisión que hizo que en aquel momento, a tan corta edad, porque le estoy hablando de los 17 años, de inicio de la década de los 90, mediados de la década del 90, llevó a que pudiera acceder a ese espacio, pero sí es una cosa que se hereda. La consulto justamente por eso, ¿no? Digo, muy jovencita comenzó, 17 años, muy joven, además en un momento en el que la mujer no tenía el protagonismo que tiene hoy. No había los espacios, no había las posibilidades, mucho menos tal vez en la policía, usted me lo va a decir, pero seguramente a esa altura eran muy pocas las mujeres dentro de la fuerza, ¿no? Sí, pertenezco a la sexta promoción de oficiales femeninas. En realidad el ingreso de la mujer a la fuerza se da ya por el año 1955, de acuerdo a los registros que trabajó y que trabaja aún en el archivo histórico de la policía de San Juan, que también depende del espacio donde yo actualmente ejerzo funciones de jefe, hemos encontrado los nombres de las primeras mujeres que fueron funcionarios policiales de ella, aún sobrevive una de ellas. Hemos tenido el placer de volver a generar un vínculo con la señora y son las primeras mujeres, es el antecedente inmediato a la brigada femenina, las que cuidaban a las chicas de las ratonas o de hacerse las chupinas en la década del 50, en la escuela normal Sarmiento, en la escuela superior, en esos espacios. A partir de allí tenemos las mujeres entrando con jerarquía policial. Hay mujeres dentro de la institución ya desde la década del 20, pero sin jerarquía policial, haciendo netamente un trabajo administrativo. Es decir que de algún modo había discriminación, digamos. No podía... Es que estamos hablando de momentos en los que las mujeres lejos estaban de ocupar cargos jerárquicos. De hecho, ha fallecido hace no mucho tiempo la comisario inspector Cabanillas, José Dolores Cabanillas, María José Cabanillas, y ella pudo llegar hasta comisario inspector, teniendo en cuenta que había otra legislación, y le estoy hablando a finales de la década del 90. Actualmente no hay para las futuras integrantes de los mandos de liderazgo de la institución ningún tipo de cercenamiento de derechos, solamente la cuestión de competencias y de idoneidad, nada más. Quizás en este momento se vea que existen pocas mujeres en ámbitos de liderazgo, pero la respuesta no está ahora, sino que hace 30 años atrás no entrábamos con la fluidez del casi 50% que está ingresando en este momento. Es decir, en 30 años va a ser absolutamente normal que existan mayor cantidad de mujeres dentro de las instituciones de seguridad. Como debe ser. He leído por ahí algunas declaraciones, entiendo que una mujer que había obtenido el mejor promedio, que merecía ser abanderada, no la obtuvo, la pusieron de escolta, solamente por ser mujeres. ¿Así? Entiendo que... Y en mi promoción hubo... Es la primera promoción, la trigésima, en la cual pertenezco, donde existió por primera vez dos mujeres en cuerpo de bandera. La sargento primero Meglioli y yo, que era su compañera, la sargento ocupando ese grado. Sin embargo, ya existieron también, en calidad de sargento, la camada superior a la mía, ya tuvo una mujer como escolta y hubo otra mujer como escolta en otra camada. Pero son épocas, estoy hablando de la década de los 90 y parece que hubiera sido hace un par de siglos atrás, donde lógicamente la figura de la mujer no podía ocupar la bandera nacional. Actualmente hay una bandera de mujeres, es decir, cambió. Han tenido que pasar prácticamente 30 años y también una mirada absolutamente inclusiva, comprometida y lejos de parámetros que tuvieran que ver con el patriarcado. ¿Se puede decir entonces, Patricia, que a esta altura no hay limitaciones entonces para la mujer dentro de la fuerza, digamos? No, ninguna. ¿Tiene capacidad de...? Y actualmente mis compañeras superiores, iguales y subalternas, se encuentran comandando diferentes espacios dentro de la institución. Son jefas de comisaría, son jefas de direcciones actualmente, de departamentales, simplemente ha constado en ella y en su legajo su idoneidad. Sí, perfecto. Y esa idoneidad se da también, por ejemplo, no sé, de que una mujer pueda formar parte de un grupo de choque, por ejemplo, no sé, infantería, comando, una cuestión así. Si está capacitada, sí, sí, donna. En este momento hay tres chicas en el grupo Jeras. Han rendido la par de sus compañeros, han obtenido excelentes calificaciones y no hay necesidad de estar demostrándolo. Esa es una cuestión que vamos superando poco a poco, dentro de la mirada, que puede ser social. Puertas dentro de la institución, simplemente vale la idoneidad y la capacidad de cada una de las funcionarias, a la par de nuestros compañeros. Claro, claro. No hay distinción. Lleva el uniforme de la policía y el género, el sexo, no se tiene en cuenta. Simplemente de que sea capaz, que esté capacitado y sea idóneo para hacerlo, ¿no? Exacto. Es que debe ser así. ¿Cómo debe ser? Debe ser, claro. Debe ser así. En todos los órdenes debe ser así. En todos los órdenes de la vida, no solamente en la fuerza policía. Y en comparación, digo, hoy, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que estima que hay dentro de la fuerza? Es mucho más que años anteriores, ¿no? Sin duda. Estamos prácticamente en una situación de 50 y 50 para el ingreso. Sí hay un aditamento que tiene que ver quizás con que en situaciones extremas la fuerza física del caballero es lógicamente distinta a la de la dama. Sin embargo, hay damas altamente capacitadas también en técnicas de aprehensión y demás de que por más que el caballero tenga una fuerza física bastante importante, pueden ser reducidos perfectamente por personal femenino. Claro, porque están capacitados técnicamente para hacerlo, ¿no? Exacto, también. Está perfecto. ¿Y cómo es un día suyo dentro de la fuerza? Digo, quizás hoy no tanto, pero en sus comienzos, ¿cómo fue recibida por sus pares, digamos, por el resto, por los hombres? ¿Sintió algo de que la discriminaban, de que se le hizo más difícil, de que hubiese sido más fácil si hubiese sido hombre o no? Y estamos hablando de hace mucho tiempo atrás ya, pero durante, al momento de mi ingreso, mi primer destino fue la vieja comisaria primera. Allí fui con otro grupo de compañeros de promoción, teniendo en cuenta que tengo una camada de mujeres, egresamos 15, de un total, y del resto prácticamente 45 caballeros, era nuestro complemento, con un grupito de estos caballeros y solamente yo fui a la comisaría primera. Todas mis compañeras de promoción fueron todas a comisaría, ninguna fue a una oficina de tipo administrativa, porque de hecho ya nuestras superiores también no iban a oficinas administrativas, ya había una continuidad de la actividad femenina dentro de las comisarías. Ahora las chicas salen y van a cualquier destino, es decir, ya no hay, antes en ese momento, sí era como que las mujeres, ¿dónde van? A la comisaría. Y recordemos que quienes estaban a cargo en aquel momento de la institución, a su vez tenían 30 años de historia y tenían un pensamiento propio de la época, ¿no? Pero en cuanto a su pregunta sobre discriminación y sobre sentirme alejada del ámbito o por ser mujer, no, no lo he vivido, particularmente yo. Conozco algunos casos quizás que pueden haber sido víctimas de discriminación, como recién les relaté, que no pudo llegar una comisario a tener otra jerarquía superior, porque respondió a un parámetro de la época. En el 2015 tuvimos nuestra primer general, la comisario Mirena Heredia llegó ya general dentro de la institución. Y actualmente tenemos a la general María Eugenia Ochoa, así es que tenemos una comisario mayor, Marcela Marinero, también está a cargo de una de las departamentales. Y hacia abajo, en la pirámide femenina, tenemos todas las jerarquías cubiertas. Este año, en todas las jerarquías, hay mujeres. ¿Significa entonces, Patricia, que en su caso, y por lo que me cuentan, en la mayoría de los casos, no ha sido una dificultad el hecho de ser mujer para poder llegar al lugar en el que está y haber podido desarrollarse dentro de ese ámbito? Sin duda que no. Particularmente, en mi caso absolutamente personal y porque también he tenido como superiores a caballeros. A señores que han sido, que incluso en su momento, ya hace más de 20 años, me brindaron la posibilidad de no ponerme trabas para seguir estudiando. Cosa que no pasaba con otros compañeros, incluyendo varones, ¿bien? Me parece coincido con usted, porque de algún modo también habla de que del otro lado también hubo una apertura, ¿no? Del lado del hombre para facilitarle la cosa a la tarea, ¿no? O sea que había una evolución no solamente desde el ámbito de la mujer, sino también del hombre. Es decir, ¿por qué no? Si tiene las condiciones para hacerlo, ¿por qué no puede estar en mi lugar? ¿O por qué no puede estar en el lugar del hombre? Cosa que en la antigüedad no se daba, ¿no? No. Seguramente. Instituciones como la cual yo provengo son instituciones netamente ligadas al género masculino, porque el cuidado de los bienes y de la vida del otro históricamente estuvo vinculada al que tenía la fuerza física. Y en la mujer, en las sociedades de este tipo, históricamente estaba vinculada al cuidado, de la salud, por eso a la educación, por eso la gran cantidad de docentes quizás responden al mandato de ser mujer, para ser maestra y por ahí menos de ser mujer para ser policía. Sin embargo, los tiempos están cambiando, ya no nos resulta absolutamente extraño encontrarnos a mujeres y varones frente al ámbito del aula o a mujeres y varones dentro de un patrullero. Usted hablaba hace un rato, decía, bueno, desde hace un tiempo de esta parte, son asignadas las mujeres a cualquier rubro, anteriormente, bueno, a tareas administrativas, a ese tipo de cuestiones. ¿Eso es una ventaja? ¿Se lo considera como una ventaja o desventaja para las mujeres? Porque por ahí a lo mejor seguramente se las resignaba a esos sitios un poco como para protegerlas, ¿no? Entendiendo que por ahí no estaban todavía del todo capacitadas como para ir a hacer la tarea común de un policía, ¿no? ¿Lo entienden como una ventaja o desventaja desde las mujeres? Actualmente es un derecho. Es una cuestión. Yo no debo ser cercenada por mi género. Bien. Pero al momento de mi ingreso a la institución, indudablemente que mi género era un inconveniente. Claro. Han pasado prácticamente 30 años desde el momento en el que ingresé, que gracias a Dios la realidad social es absolutamente diferente. Ahora vamos a ir viendo cómo esto va a ir evolucionando en el tiempo e indudablemente en un tiempo más seguramente tengamos cubiertas mayores cantidades de espacios dentro de la institución por personal femenino. Patricia, sabemos que tiene poco tiempo porque tiene que ir a un acto. Hemos hecho todo muy rápido. ¿Qué le aconseja hoy a la mujer, hoy en el Día Internacional de la Mujer, usted como mujer que desde adentro puede decirles a las demás mujeres? Porque una cosa es declamarlo, es decir el tema discursivo y otra es cuando alguien tiene autoridad para decirlo. Lo estoy diciendo desde acá, desde este lugar, como mujer, que ha sido por décadas, por siglos difícil de llegar, ¿qué le aconseja a la mujer de hoy? Como funcionario policial dentro de la institución hay que apegarse indudablemente a las normas, volcarse sin lugar a dudas a un trabajo de vocación y sentido de pertenencia a la institución que, a la cual uno pertenece, hacer todo desde el compromiso que debemos tener como docente, que también ejerce sus funciones dentro de la institución, la posibilidad que tenemos en este momento, gracias al Estado provincial, de poder seguir capacitándonos, que no lo dejemos. Y eso no tan solamente por una cuestión de género, debemos seguir capacitándonos, porque en este momento, laboralmente, nos encontramos con situaciones altamente complejas, que la solución debe ser absolutamente compleja, interagencial, interdisciplinaria. Ya no podemos trabajar solamente y en compartimentos estancos desde la institución policial, debemos trabajar de manera permanente con otros espacios del Estado y del mundo desde lo privado también. Por lo tanto, la preparación y la capacitación recién ha comenzado a ser absolutamente específica y tiene que ser de manera permanente. Creo puntualmente eso, de que más allá de la capacitación que nosotros tengamos, perdón, de los grados jerárquicos y demás que podamos ir adquiriendo en el paso del tiempo, la necesidad absoluta de que exista una capacitación permanente, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Cuál es su estado civil, Patricia? ¿Perdón? ¿Su estado civil? Yo soy casada. ¿Casada? ¿Hijos? Sí, Santiago. Y Rubén, mi compañero de vida. Le consulto, voy a este punto, ¿por qué? Porque usted, siendo policía, siendo docente, no ha renunciado tampoco a ser ama de casa, por ejemplo, ¿no? No. Y sigue cumpliendo ese rol, ¿no? Sin ellos sería imposible. Sería absolutamente imposible sin mis padres. Gracias a Dios los tengo a ambos, los disfruto muchísimo, y es sin lugar a dudas el momento de remanso familiar, el que uno puede tener muchas actividades fuera del hogar, pero uno llega a casa y gracias a Dios que están. Creo que esto nos ha enseñado la pandemia también a valorar lo que tenemos, por ahí no buscar más de lo que no podemos obtener, pero sobre todo acuñarse y apretarse fuerte con aquellos que uno ama. Porque hemos visto como en muy poco tiempo mucha gente que queríamos mucho ya no está más de un día para el otro. Entonces eso, los funcionarios policiales han estado altamente expuestos a estas situaciones, junto con Salud, junto con las otras agencias del Estado que han estado en este contexto de pandemia. Y sin lugar a dudas la familia es lo más importante, es la célula básica, siempre. Digo además, Patricia, porque el hecho de dejarse llevar por la vocación, en este caso suyo, el de la fuerza policial, el de ser docente, no implica que vaya a renunciar a su otra pasión, seguramente que es la de ser ama de casa, de ser mamá, de ser jifa de familia. Digo porque por ahí hasta se habla como con desprecio de que la mujer se tiene que quedar en la casa y hacerse cargo de las cosas de la casa, las cuestiones domésticas y no tiene por qué ser así. Se puede, o sea, alguien que cumple ese rol no tiene que ser limitante para que pueda cumplir otros sueños, buscarse otros objetivos. Sin lugar a dudas, y ese es un pensamiento muy masculino, porque el caballero, no todos, gracias a Dios hay una permeabilidad y hay una posibilidad, cumple determinadas funciones, es muy bueno en esas funciones que cumple, pero las otras funciones no son tan importantes. En este momento, estoy con usted, pero estoy pensando en el establecimiento donde yo tengo que partir, si Santiago rindió bien hace un ratito economía, que seguramente debo tener algún mensajito por acá, tengo que ir acá y no desfrisé las milanesas que voy a hacer el día. Es decir, la mujer tiene una amplitud de tareas y las puede complementar a todas. Totalmente. Por eso, en su persona, en su nombre, en su función, en sus profesiones, el homenaje a todas las mujeres en este Día Internacional y gracias por venir y visitarnos y compartir y además aconsejar al resto de las mujeres y a los hombres, porque también necesitamos ese consejo. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y haré llegar sus saludos dentro de la institución. Muy amable. Muchas gracias. Patricia Herrera, jefa de Relaciones Policiales, aquí con nosotros en el Día Internacional de la Mujer, Jorge.